Música Cuando yo ingresé a la carrera de Ingeniería de Sistemas, concretamente, entré ahí porque pensé, no tengo que hablar con gente y tengo que estar desde el computador. Sin embargo, a lo largo de la carrera, como ingenieros, tendremos que enfocarnos mucho en requerimientos, en funcionalidades, en necesidades de ir haciendo cosas. Música En este momento, soy estudiante de último semestre de maestría en Ingeniería de Sistemas, con enfoque a la inteligencia artificial. Actualmente, tengo varios proyectos. Música Desde que era chiquito, me preguntaba mucho cómo se podían hacer interacciones con máquinas y cómo poder llegar a hacer comportamientos que eventualmente descubrí que se pretendían hacer desde hace mucho tiempo antes. Realmente, con la IA, uno puede indicar a una máquina cómo hacer muchas, muchas cosas. Y es súper interesante cuando comienza el proceso de enseñarle a una máquina cómo hacer cosas nuevas que un humano, en principio, podría costarle más. Música Conocí a Andrés Prieto en un curso hace aproximadamente tres años sobre blockchain que hubo acá en la universidad. Nos gusta llevar nuestros proyectos de la mejor manera posible. Tenemos mucho rendimiento y eficacia a la hora de trabajar juntos, pero fue un trabajo constante y arduo de ambas partes. Lo que fue el área de investigación, desarrollo, testing, todo este tipo de procesos se fueron llevando alrededor de los últimos seis meses. La parte de TI, el desarrollo de software y la inteligencia artificial han cambiado mi entorno y mis proyectos a futuro. Me han ayudado a tener una mejor comunidad, más amigos en distintas áreas y en distintos ámbitos. Terminé conociendo muchas personas y grandes tutores y maestros que me han llevado hasta este momento. Música Es usar esa tecnología en otro ámbito, en sistemas, concretamente el tipo de Geneo Linux, Incrustar estos sistemas en el propio sistema operativo para dar respuestas mucho más acertadas de qué es lo que hace el sistema en sí. Poder darle más contexto a estas herramientas para mejorar la respuesta y de esta manera hacer que ese complicado mundo que puede llegar a ser iniciar en Linux sea mucho más sencillo y eventualmente poder expandir las funcionalidades y llegar al punto en el cual se puedan dar respuestas a cosas mucho más complejas. Por ejemplo, la administración de sistemas operativos o la administración de paquetes, la administración de lenguajes y todas estas cosas con el propio contexto del sistema, lo cual lo puede hacer mucho más rico en términos de respuestas y de precisión. Creo que la parte más complicada de hablar para alguien o darle un mensaje a alguien es que el camino de todos no es el mismo. Entonces, para esas personas que están en esa edad, que ven la universidad o que es lo que van a hacer después de que haya como un muro, realmente pienso que la mejor manera de romper ese muro es empezar a hacer cosas. Antes de entrar a la universidad, yo aprendí a programar por cuenta propia. Obviamente no lo hacía bien, pero hacía cosas. Para esas personas que les interesa el mundo del TI, de la inteligencia artificial o de otras cosas que suenan cool, pero que no lo saquen. Creo que la mejor manera de empezar con ello es empezando, no buscando contenidos, porque de todos modos nunca se espera a perfección. Solo se espera que haga un proceso cada persona y que ese proceso se continúe a lo largo del tiempo, porque es una carrera de constancia, no de velocidad. Y al menos en mi caso, que me dedico a la inteligencia artificial, que yo desde el inicio veía esa cosa como algo arcano y extraño, de lo cual no sabía ni cómo cogerlo. Pienso que las personas que están interesadas en el mundo de la tecnología, deberían empezar por las cosas más sencillas. Empezar por esas cosas que no saben ni cómo funcionan. Y tratar de descubrirlo, porque a la larga todos no somos autodidactos. Y para seguir en este camino hay que seguir estudiando por siempre, la verdad.